Veo un cine de verano cuando yo era pequeño, viendo lo que el viento se llevó, que no entendía nada. Veo mi infancia, veo los mejores momentos de mi vida. Cuando se ha proyectado una película mía y en la última secuencia se ha acabado la película y he oído del público cómo hacía. Entonces eso es como muy emocionante, cuando ves que toca la figura del público es muy emocionante. Yo voy al cine porque me gusta que me cuenten historias, porque me gusta que me modifiquen, porque lo necesito, porque me modifica cada vez que voy al cine. El cine es un lugar seguro. Yo voy al cine.